Vamos a terminar con el tema que empezamos esta semana sobre el comportamiento de uno con sus semejantes, con la sociedad hablamos de cómo uno debe respetar a los demás cómo cuidar la sensibilidad del otro, los sentimientos del otro ¿Qué pasa cuando te hacen sentir mal? Ya hablamos de cuando tú vas a sentir mal a otros, ya dijimos que es grave, ¿no? Trajimos Masyot, de Rabi Tarfón, el alumno de Rabi Akiva que lo avergonzó trajimos, etcétera, etcétera, algunos casos de Rabi Ismael ¿Qué pasa cuando alguien te hace a ti sentir mal? ¿Cuál debe ser tu reacción? Hay dos tipos de reacciones Una es la reacción natural y otra es la reacción que viene después de un análisis Una reacción natural siempre es la misma Uno tiende a sentirse ofendido defenderse vengarse y guardar rencor Eso es reacción natural Cualquier ser humano del planeta lo dice sentir mal va a reaccionar así Eso es natural de fábrica Así estamos construidos ¿Estamos de acuerdo? Si queremos evitar eso ya tenemos que hacer algún análisis Algo que tranquilice a tu mente después de que te faltaron al respeto ¿Qué te podrías decir a ti mismo después de que alguien te hizo sentir mal? ¿Qué pensamiento podría tranquilizarte y ayudarte a no hundirte en la situación y a salir adelante con la cabeza en alto sin necesidad de buscar venganza? Este tipo me acaba de hablar Entonces una opción Aquí ya escuché dos opciones Una opción es decir bueno este tipo pobrecito está mal por algo hace lo que hace ha de tener broncas problemas por eso tiene necesidad de dañar o de agredir No es por mí simplemente él está en sus rollos él tiene sus problemas Es una manera de pensar ¿No? Decir no es problema mío es problema de él Si él me está gritando él tiene un problema Si él me está ofendiendo él tiene un problema No soy yo el del problema es él el del problema Es una manera de pensar Otra que dicen por acá también es pensar yo gano si me agreden Él pierde y yo gano No significa que me vaya yo a exponer pero si ya sucedió Aprovecha Entonces aprovecho la situación Les voy a poner un ejemplo Cuenta el Talmud en el Tratado de Berajot Uno de los grandes jajamim llamado Rabá cuando caía enfermo se cuidaba de que al principio nadie se enterara Que nadie sepa Primer día Cero información Hay muchas explicaciones de por qué Una muy simple porque no quería que la gente se enterara Porque si él está buscando una salvación de Dios directa es más fácil cuando las cosas todavía están ocultas No hay necesidad de hacer un milagro revelado Más sencillo Es una opción Pero escuchen la continuación ¿Qué sucedía si el jajam después del primer día no se había curado? ¿Ahora qué? Así decía todo Que pierdo no puede tomar por eso Entonces hay que avisar Ahora ya Ya está enfermo ya oficial Por eso ya pasó el primer día ya oficial Hay que avisar Dice Rabá Después del primer día Anuncien Que todo el mundo se entere De que está enfermo ¿Para qué? Dos opciones Las dos Rabá las dijo Y las dos sean reales La gente que me quiere Se va a enterar Que estoy enfermo Y van a pedir Refuáchele Va por mí La gente que me odia Se van a alegrar De que estoy enfermo ¿Y para qué? ¿Qué es que se alegren? ¿Qué tiene de bueno eso? Beshirme Alab Apo Dios Quitará Su furia De mi persona Y se va a ir Hacia Otras gentes ¿Cómo? A ver otra vez Pues Rabá ¿Qué está diciendo? Si alguien me quiere Pide por mí Refuáchelema Está genial Si alguien me odia Se entera Que estoy enfermo ¿Qué va a decir? Se alegra Ah Qué bueno Al alegrarse Eso va a provocar Que Hashem diga Lo voy a curar Porque alguien se alegró Entonces win-win Es ganar-ganar Por todos lados ganaste El que lo odia El que lo odia El que lo odia Si está Eso ¿Por qué lo odiarían? Esa es tu pregunta ¿Por qué alguien Odiaría tanto Al-Hajam Hasta el grado De alegrarse Por su enfermedad? Pero el ser humano Es terrible Esa es la realidad De las cosas ¿Tú te alegrarías Por alguien En el mundo Que le está yendo mal? Sí Si no Eres un ser humano Extraordinario De verdad Baruj Hashem Estás en un muy buen nivel Estás en un muy buen nivel ¿Qué? El que echa maldiciones Le caen a él primero El que echa maldiciones Es el primer afectado Una vez leí una historia Sobre un rab Que estaba en contra De Jajamo Badia Yosef Que ahí está su vela Ya la vi Estaba en contra De sus dictámenes Y de él Y dijo a este rab Este rab Declaró Cuando muera Jajamo Badia Voy a hacer una revolución Para echar para atrás Sus dictámenes Le contaron a Jajamo Badia Yosef Le dijeron Jajam Este Jajam Anda diciendo así 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 Que cuando usted muera Va a echar para atrás Va a hacer una revolución Dijo Jajamo Badia Vamos a ver Quién se va primero Así dijo Vamos a ver Quién se va primero Pero ese otro rab Era como 10 años Más joven Que Jajamo Badia Y se fue primero Pues por eso La pregunta que me hace es Si alguien maldice Cuidadito El que maldice A él le cae primero La maldición En cuanto tiempo Se cumplió eso No sé No dice Pero así dice la historia Así contestó el rab Jajamo Badia A ver Quién se va primero Ya Se acabó la conversación Ya Por eso nunca hay que maldecir Nunca hay que sacar maldiciones Sará la matriarca Una vez En un momento De frustración De enojo En un momento De enojo Sará Llegó a echar Una maldición ¿Se acuerdan cuál fue? Dijo Oye Abraham No estoy de acuerdo Con lo que estás haciendo ¿Cómo permites Algunas cosas? Que juzgue Hashem Entre nosotros Que Hashem ponga orden Echó La pelota A las alturas Dijo que Dios intervenga ¿Qué sucedió? Dios intervino Y Sará Murió antes que Abraham ¿Por qué? Porque el que pide juicio Lo juzgan a él primero Entonces regreso a lo que dice la Gemara La Gemara dice Que Rabá Daba a conocer la información De su enfermedad Tiempo después Para que se alegren unos Y rezan otros Los que rezan Pues qué bueno Los que se alegran También Qué bueno Porque eso ayuda A que le quiten al Rab La enfermedad Entonces Según esto ¿Qué puedes tú Hacer Para no sentirte tan mal Cuando alguien Te lastima? Puedes pensar en todo esto Y llegar a la conclusión De que en algún aspecto Ganaste En algún aspecto Ganaste Porque cuando hay gente Que se burla de ti Dios Intercede a tu favor Y va a mejorar Tu situación ¿Entendieron? Ajá Está mi hijo de David Amélez Que le dijo a su hijo Yo no Pero me toca a mí ¿De qué? Alguien insultó a David Amélez Y le dice que era callado Sí Me tocaba a mí Y le dijo a su hijo Tú encárgate Mira qué dice aquí En la hoja que preparé ¿Cuál es el primer ejemplo? Ya David Amélez David Amélez Cuando se estaba escapando De su hijo Abshalom Hubo un hombre Que lo empezó a maldecir Y a insultar Le dijo barbaridades Tremendas No insultos normales No le dijo una grosería De albañil Dijo Cosas fuertes Insultos graves De cosas que podían llegar A ser tomadas como verdades Esos son los peores insultos ¿Qué pasó? Dijo David Cuando lo estaban insultando Escuchen las palabras Tal vez Dios Vea mi sufrimiento De que alguien me está insultando De Shiba Hashem Y me va a caer un beneficio A cambio de la maldición Que me están echando ¿Oyeron qué dijo David? Gracias a esa maldición Ahora me va a ir mejor todavía Hashem me va a ayudar En mi situación Me va a ayudar Entonces ¿Qué tienes que hacer Si alguien Te faltó al respeto? Gracias Casi casi Tendrías que estar agradecido Casi casi agradecido ¿Por qué? Porque te están echando la mano Te están ayudando Dice la Gemara Aquellas personas Que les faltan al respeto Escuchan el insulto No lo responden No lo responden Semejín Y están contentos Están contentos Sobre ellos Dice la Torah Son los queridos de Boreolam Los queridos de Hashem Entonces uno puede trabajar en esto Para no deprimirse Si a alguien le falta Al respeto No fue el fin del mundo Hasta mejor te puede llegar a ir Gracias al insulto Que te acaban de hacer Ahora vamos a pensar Un poquito Real Es real Le contesta duro de regreso Ah le contesta duro de regreso Ya insultaste tú también Perdón Pero eso es lo normal Es lo que dije al principio de la clase Están las reacciones naturales Y están las reacciones Que vienen después de un análisis Donde ya puedes tú tomar La mejor decisión Ahora hay veces que no tenemos Ese análisis Eso Normalmente no tenemos análisis Correcto Entonces Si uno lo hace de alguna manera Un bien tan grave Puede llegar a ser A ver Entendemos que el análisis Es lo mejor Pero cuando te agarran caliente Y te avientan una Bajadería Y te hacen enojar De una forma Que es mal No vas a estar pensando Mira el análisis Del jajá Te voy a contar un más Que conté alguna vez Que a mí me pasó Público El año pasado Hace año y medio Más o menos Yo trato De ser súper puntual Baruch Hashem Normalmente trato De ser puntual Siempre Si mi clase empieza En cierto minuto Trato de empezar A ese minuto Y si acabo a ese minuto Trato de acabar A ese minuto Y si mi hija empieza A un minuto Trato de que sea Al minuto Y me vaso En el reloj Que está allá arriba Mucha gente me dice Le digo Faltan seis segundos Así Normalmente trato De ser puntual De repente Fue El horario exacto Del comienzo De minjá Y dije Y empezamos Kaddish 30 segundos Después Entró Una persona Que está dentro Del año Del fallecimiento De su papá Y no llegó Y me Faltó al respeto Entrando por la puerta Se me Quedó bien Y me dijo No está correcto No está bien Todavía es la hora Públicamente No estábamos solos Públicamente ¿Cuál era su argumento De él? ¿Cuál era su argumento De él? Siete y media Es minjá Llegué siete y media Todavía estamos dentro Del minuto Siete y media Porque son siete y media Con veinticinco segundos Él tiene razón O yo tengo razón Yo empecé Siete y media Cero cero Y él llegó Siete y media Siete treinta Treinta Ah, ese es otro Otro problema Otro problema Entonces, ¿qué tengo que hacer yo En esa situación Donde alguien me está agrediendo Públicamente Y yo tengo razón Por eso pregunté Por eso pregunté ¿Quién tiene razón? Cuando yo y yo Empezamos siete y media ¿Es siete y media Con cincuenta segundos? ¿O con cuarenta? ¿O con cero cero? Cero cero ¿Estamos de acuerdo? Cero cero Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me están faltando A respeto En público En el CNIS ¿Qué hice? Me quedé callado Me quedé callado Me volteé Seguí mi rezo normal Haz de cuenta Que no pasó nada Usé las estrategias De aquí Número uno Pensé Él está tan dolido De que perdió El CNIS De su papá Que se estaba Desquidado conmigo No soy yo El del problema Es él el problema Él llegó tarde Está corriendo Él perdió Su cadiz del día Está tan frustrado Que se descargó Se desquidó conmigo ¿Estás de acuerdo Con esa forma de pensar? Entonces, él es el del problema Yo no soy un punching bag Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Regresarle el insulto? Ya estaría yo Actando igual que él Si yo le regreso De la agresión Ya caí en el mismo error Que estoy criticando Entonces, me quedé callado Me volteé Sí, lo perdoné inmediato No hay Vaya Pero hay que tener Esa sangre fría Con nadie te falta El respeto Control 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 absoluto ¿Por qué? Porque no es algo sencillo Normal en todos los casos Se pierde control Normal Se reacciona mal En una estadística Sí, yo estoy de acuerdo Pero estudiamos Torah ¿Para qué? Para eso Para no reaccionar Como reacciona Todo el mundo Para eso estudiamos Si no, ¿para qué estudiamos Torah? Para reaccionar mal Entonces, ¿para qué estudiamos? Vamos a jugar Este, barajas allá A la otra sala ¿No? Si no, ¿para qué? ¿Para qué hacer estudio? Gadol Talmud Shemevi Lidema Ase Dice la Gemara ¿Por qué es tan importante El estudio de Torah? Porque te lleva A actuar Todo el objetivo de estudiar Es actuar Si tú estudias todos los días Media hora De ética y moral Y al final Te llega un reto Y no lo pasas ¿Qué hiciste? ¡Pediste el tiempo! ¿Sí estamos o no? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Dice Rabi Yehuda Cuéntale a la Gemara Rabi Yehuda Estaba caminando detrás De Shemuel En la calle En un mercado Le dice Rabi Yehuda A Shemuel Shemuel ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, con mucho gusto ¿Cuál sería la ley? ¿Cuál es la alajá? Si me encuentro Si me encuentro una cartera En este mercado ¿Cuál es la alajá? ¿Qué dicen ustedes? Una cartera ¿Me la quedo? ¿O la tengo que regresar? Es una cartera Tiene algunas características especiales Seguramente sí Porque es una cartera Le dijo Shemuel La alajá Te la puedes quedar Porque como es un lugar De muchísima gente El dueño ya la dio por perdida Cuando el dueño La da por perdida Se convierte en propiedad pública Al ser propiedad pública Yo la agarro Es mía Ok ¿Están de acuerdo con la alajá? No No estoy de acuerdo con la alajá Le va a gustar lo que sí Pero si el dueño ya no la Ya no la posee Público Eso Pero aunque yo sepa de quién es Si ya el dueño ya Se deshizo de su propiedad Le pregunta Rabbi Yehudá A Shemuel Le va a gustar esta parte ¿Qué pasa si ya La agarré? Usted jajam dijo Me la puedo quedar Ya la agarré Viene un yahudí Y me dice Oye Vi que agarraste una cartera ¿Qué crees? Es mía Tiene mi IME ahí O mi IFE Cada quien la llame como quiera ¿Qué hago? ¿La regreso? ¿O es mía? No Hasta que le pregunte ¿Qué tiene adentro? Ya le dio las señales Ya le preguntó Ya le dijo todo Ahí está su nombre Le dijo ¿Cuál es la alaja? Obligado a regresar Ustedes no entendieron nada No entendieron nada de la guemara Si hubieran entendido la guemara Hubieran aventado la silla A ver A ver Rápido Reanalicemos ¿Ok? Una cartera en la calle ¿Me la puedo quedar? Sí Así dijo la alaja ¿No? La primera pregunta ¿Cuál fue? La primera pregunta ¿Cuál fue? Aján ¿Me la puedo quedar? ¿Qué le dijo? Sí Ok Ya la agarré Llega un yaudí Y me dice Oye es mía Es cierto Es mía ¿Qué le dijo? Obligado a regresar ¿Cómo obligado a regresar? No que ya era mía Si ya es mía Ya es mía Entonces ¿Cómo le dijo? Estás obligado a regresar Hace un minuto Me dijo que es mía Con la información completa Al pincito Cuando preguntó Que se volvió la tarjeta Tiene que preguntarle ¿Quién tiene una Una infetía? Tenía todo eso Mi licencia Todo ¿Y qué le dijo? No Le voy a regresar No Le dijo es tuya Así le contestó Usted tiene otra opinión Es que es Él es robo Yo estoy preguntando La opinión de Jajam Shemuel Jajam Tiene la licencia Todo Se la devuelvo Con su mano No se puede sacar Luego luego Se le necesitan Los poteres Hay un daño A terceros La perdió No la perdió Sí Pero él ya no Él ya la dio por perdida No 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 Sí la dio por perdida Porque es un mercado No ¿Ha sido a Lomas Verdes Alguna vez? No era a Lomas Verdes Alguna vez Se te pierde algo En Lomas Verdes Sí Tienes fe De recuperarla Sí No No Ya no hay fe Usted porque vive en Suiza En otros países es diferente la cultura En Suiza sí Claro estoy vacilando al señor Memú Entonces la pregunta ¿Cómo el jajam? Le dijo dos leyes Contradictorias Sobre el mismo caso Le dijo Quédate Y luego le dijo Pero si alguien viene Estás obligado a regresar Entonces no es mía O es mía o no es mía Entonces la alajada es una cosa Por eso es lo que tú dices Dice la gemarada Se contradice Contesta la gemarada Lifni Meshurata Din Hay alajá Y hay lo que a Dios Le gustaría que hagas ¿Oyeron que bonito concepto? Una cosa es la ley Otra es la que a Dios Le gustaría que hagas La ley La ley Es que te puedes quedar con la cartera Pero si preguntas ¿Qué le gustaría a Shem? Le gustaría que la regreses Pero no está obligado Y estás obligado a actuar como a Shem Le gustaría que hagas Es una discusión eso Y luego le dijo que sí Luego le dijo que sí Pero entendió, no entendió Él la encontró Él la tiene Ahora yo digo Me la das por favor Eso Alajá Se la puede quedar No Espere Porque tiene mi foto Y sabe que es No importa Porque usted ya la dio por perdida La perdió en el metro La perdió en el metro Ya no hay nada que hacer Ya no lo va a encontrar Porque una persona común Si pierde algo en un mercado Lo da por perdido Es una regla La gente se percata rápidamente De cosas importantes Porque todo el tiempo está checando Si las tiene o no Tu celular Lo sacas cada minuto y medio Eso, muy bien Buena pregunta Buena pregunta Suponemos que se da cuenta rápido Escuchen bien ahora Vamos a conectar todo esto a lo que hablamos Alguien te humilló Alguien te faltó al respeto Alguien te dio sentir mal Tú puedes hacerte dos preguntas Pregunta número uno ¿Estoy en mi derecho De regresar la ofensa? La respuesta seguramente de todos Es sí Con todo Enseñale Te puedes hacer otra pregunta ¿Qué le gustaría a Dios Que hagas? ¿Oyeron? Son dos preguntas Que tú le das a tu cabeza Y depende De qué pregunta te hagas La respuesta que obtienes Y acorde a eso La reacción Que vas a llevar a cabo ¿Entendieron? Uno se tiene que preguntar En la vida No Es mi derecho o no Hay otra pregunta ¿Qué le gustaría a Dios? Y con eso Vas a tener un comportamiento Diferente Ya son fiete y veinte Esos kilómetros ¿Qué le gustaría a Dios? 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 ¿Qué le gustaría a Dios?